¡Hola chicos! ¿Qué tal? Esta es el primer en el titulo del video Están los que nacer un truco Lleguen del infinito Duplicando autos sin esperas El cual la verdad está bestial Y está funcionando para la vía generación de consolas O sea, Play 3, Xbox 360 Y si tú eres de la nueva generación O sea, PC 4 y Xbox One Va a tener un truco Duplicando autos sin ayuda El cual va a estar en la descripción de este video Y ahora al final de crear Vamos a empezar con lo que viene a hacer este video Bueno chicos, para este truco Lo que tenemos que hacer es tener un garaje En el cual tengamos el vehículo Lo que queramos duplicar Y lo demás lleno de Karen Rebels Y además de esto, una BMX Que esto es muy importante Después lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje Y tenemos que llamar al mecánico Y le vamos a tener que pedir un vehículo El cual no esté en el garaje O en el cual queramos hacer el truco O sea, que esté en otro garaje Y esto es muy importante Para que el truco no funcione Antes de apenas Básicamente llega el vehículo El cual queremos El cual básicamente es de otro garaje Esto es muy importante Como ya dije Después lo que tenemos que hacer es montarnos En este vehículo Lo que vamos a colocar enfrente De la puerta de nuestro garaje Vamos a tener que abrir el menú de interacción Y vamos a colocar Lugar de aparición Última ubicación Y después lo que tenemos que hacer es irnos Al modo campaña Desde la ruleta Que se abre con flecha Hacia abajo ¿Ok? Entonces apenas estemos en la nube de Rostar Lo que tenemos que hacer es simplemente Decirle a nuestro amigo Que se meta a una carrera de Rostar O básicamente que se meta a cualquier carrera Y apenas que esté dentro Jugando la carrera O sea que ya esté en el vehículo Lo que va a tener que hacer Es invitarnos ¿Ok? Entonces apenas nuestro amigo No se invite Recordando que ya debe Haber iniciado la carrera Nosotros lo que tenemos que hacer Es unirnos A lo que viene a ser su actividad ¿Ok? Entonces apenas nos unamos A lo que viene a ser su actividad Vamos a ver que nos va a salir Dos alertas La primera Lo que viene a ser Que estamos abandonando El modo campaña Este lo vamos a tener que aceptar Y vamos a ver Que nos va a mandar a la nube ¿Ok? Y después nos va a salir Otra alerta Que quiere decir Que básicamente No nos podemos unir a la carrera Ya que nuestro amigo Ya la ha iniciado Y si le queremos iniciar En modo espectador Ya creo que tenemos que hacer Es esperar 20 segundos Y después le tenemos que dar A salir ¿Ok? A cancelar A que no queremos aceptar Este mensaje Y después básicamente Si el truco no ha funcionado Básicamente vamos a ver Que nos vamos a salir En el modo campaña Vamos a estar con nuestro personaje En el modo online Pero como si estuviéramos En el modo campaña ¿Ok? Entonces apenas que estemos En lo que viene a ser Como en este bug Lo que tenemos que hacer Es irnos a repetir misión Y vamos a tener que repetir La misión del prólogo ¿Ok? Esto es como pueden ver Aquí yo inicio La misión del prólogo Ya que vamos a estar Como con el personaje En el modo online Pero como si estuviéramos En el modo campaña ¿Ok? Entonces básicamente Apenas nos hagamos Como repetir la misión Del prólogo Y básicamente Aquí lo que vamos a hacer Es que se nos va a colocar Una pantalla negra En carga Y vamos a ver Que cuando cargue En vez de meternos A la misión del prólogo Nos va a meter Al modo online Y ya básicamente Lo que tenemos que hacer Es buscar nuestro vehículo Y lo que tenemos que hacer Es ir directo A nuestro horario ¿Ok? Entonces recapitulando Nos van a salir Dos alertas La primera De que vamos a abandonar El modo campaña Y la segunda De básicamente Que si nos queremos Unir a la actividad En modo espectador Vamos a esperar Veinte segundos Después le vamos a dar cancelar Y se nos va a boogiear Como si estuviéramos En el modo campaña Y pues después Tenemos que repetir El proceso El cual ya les dije ¿Ok? Entonces para saber Que el truco Nos ha funcionado Lo que tenemos que hacer Es irnos amigos Y vamos a tener que unirnos A la misión A la sesión De cualquier amigo Y si vemos Que nos dejo unir A la sesión De cualquier amigo Quiere decir Que el truco Ha funcionado A la percepción ¿Ok? Entonces después Lo que tenemos que hacer Es entrar a nuestro garaje Y lo que tenemos que hacer Es sacar Lo que viene a ser La BMX ¿Ok? Entonces como pueden ver Aquí ya mi amigo Roberto Glish Lo que hace es Sacar la BMX Y apenas saque la BMX Lo que tenemos que hacer Es montarnos En el vehículo El cual Habíamos pedido Anteriormente al mecánico Y como básicamente No era el garaje Nos va a aparecer El garaje lleno Y vamos a tener que sustituir Por cualquier vehículo Que ya lo tengamos Dentro del garaje Entonces como pueden ver La BMX Se colocó en el lugar Del vehículo El cual sustituimos En vez de colocar El anterior vehículo El cual teníamos En el otro garaje Esto quiere decir Que el truco está funcionando Entonces lo que tenemos Que hacer es sacar El vehículo El cual queramos duplicar Y después tenemos Que sacar Una Karen Rebel ¿Ok? En mi caso Mi amigo Roberto Glish Quiere duplicar Lo que viene a ser El LG Y después sacó Lo que viene a ser La Karen Rebel Entonces después De que acá Esto lo que tiene que hacer Es bajarse La Karen Rebel Y esto quiere decir Que básicamente Ya el truco Habrá funcionado Y pues simplemente Lo que tenemos que hacer Es volver a repetir Este proceso Una y otra vez ¿Vale? Hasta que lleguemos Todo el garaje Del vehículo El cual queramos duplicar Que en mi caso Es como ya dije El LG RH8 Entonces básicamente Este proceso Lo vamos a repetir Una y otra vez Como pueden ver Ya sacamos el LG Ahora vamos a sacar Lo que viene a ser Una Karen Rebel Nos bajamos Nos montamos En el LG Damos media vuelta Y lo metemos Dentro del garaje Ok Entonces con un truco Que la verdad Es muy pero que muy sencillo Básicamente Si no lo entendiste Te voy a dejar Lo que viene a ser Otro video En la descripción Que también es grabado Por mi Y pues básicamente Lo explico Un poco más lento Y por la verdad Es un truco Muy pero que muy sencillo Como ya dije Simplemente sacamos El vehículo Que queramos duplicar Después vamos Adentro de nuestro volaje Se acercamos La Karen Rebel Y volvemos a repetir El truco Una y otra vez más O sea esto quiere decir Que el truco es muy sencillo Y lo único complicado Es lo del modo campaña Y pues la base Gente es la primera parte Del truco Pero ya la segunda parte De duplicar autos Es muy pero que muy sencilla Así que espero que Puedes dejar un like Suscribirte Para más contenido diario Dejeta 5 online Espero que te puedo pasar Por el canal De mi amigo Roberto Grich Que lo va a tener En la descripción Y si no es crear Yo me despido Y nos estamos En el próximo videito Si no entendiste Dejar algo Me lo puedes dejar En los comentarios Ya que voy a intentar Resolver todas tus dudas Y al final es crear Hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!